Hace unos días un amigo mío, diputado nacional, se emocionó al ser la última sesión en el Congreso Nacional. Fue aplaudido por todos los bloques del oficialismo y de la oposición. Y eso ocurrió porque, y lo dijo en un acto hoy donde después de cuatro años por primera vez, oficialmente pisa la provincia de Buenos Aires, porque nunca permitieron que en el Congreso Nacional entre la grieta. Este amigo mío, que fue felicitado por todos los bloques la semana pasada, lamentablemente no creo que esto lo reconozca el Presidente de la Nación, creo inclusive, estoy convencido que Vidal, la gobernadora, lo detesta. Es más, yo no pude seguir participando en las listas justamente por hacer amigo de Emilio Monzoy, te prometo, Maxi, que acaparo. Pero eso fue lo que dijo la gobernadora a varias personas. Y yo contento, voy a seguir al lado de mi amigo, vamos a caminar la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir haciendo política, y feliz, feliz y en libertad después de cuatro años determinado. Esta etapa que sin lugar a dudas tuvo muchas cosas buenas. Fue muy lindo construir una alternativa en la Argentina, fue muy lindo poder ampliarnos, que se incorporara al proyecto presidencial y de la gobernadora, el radicalismo, que se sume la coalición cívica, el partido FED. Y a todas esas cosas lindas, un día llegamos al gobierno y hicimos algo que, por lo menos para los que venimos del peronismo, para los que hacemos política, algo ilógico. No cerramos. Y al cerrar nos pasa lo que siempre pasa en política. Se empieza a perder poder, no podemos hacer las transformaciones, y acá nosotros vinimos a cumplir objetivos, y esos objetivos no se lograron. Por eso yo con total libertad considero que lamentablemente como gobierno hemos fracasado.